Estoy acá en la huerta porque hoy voy a hacer una siembra de estos pimientos, ajíes, por acá hay unos jalapeños que nunca pueden faltar en la huerta, más que nada por si te gusta toda la parte bien picante, pero acá se usan mucho para los biopreparados, para el control de las plagas. Y después vamos a hacer un recorrido por los que ya tengo sembrados para hacer una podada puntual de las flores, hasta que llegamos a tener las plantas bien desarrolladas y en plena producción. Esto cuando los busco, trato de conseguirme los que estén más inflados, más desarrollados, porque me va a estar asegurando tener, como este que está acá, semillas de mejor calidad. Y esto lo hago casi todos los años, más que nada para reponer lo que ya se me fue del año pasado. Y ten en cuenta que si, por ejemplo, estás trabajando con jalapeños, en este caso, son muy picantes si nunca usaste, si nunca trabajaste con pimientos o chiles muy picantes, entonces esto hay que tener mucho cuidado porque te queda en las manos y después lo vas a terminar teniendo por todos lados. Tener cuidado también de no llevarte esta mano a los ojos. Y así como están, estas semillas sin la nervadura central, que es donde más pica todo esto, las voy a sembrar directamente. Bueno, acá tengo este cajoncito, pero si no en cualquier bandeja, para darle tiempo a que germinen bien. Apenas la vamos a enterrar, no más de un centímetro, porque esto me va a ayudar a que tengan una buena germinación. La ventaja de hacerlo con todo esto recién comprado en el mercado es que nos va a estar asegurando tener semillas bien frescas para hacer la siembra. Y solamente después las vamos apenas a tapar. Como te decía, trata de que no queden más de un centímetro enterradas para que nos asegure una buena germinación. Y solamente le vamos a hacer un buen riego. La época ideal para todo esto es para fines de invierno, si lo vas a hacer en algún lugar que esté bien protegido, para que estas semillas puedan germinar bien. No les gustan las heladas. Y si no, durante toda la primavera y parte del verano. Porque muchos de estos chiles, como pueden ser los jalapeños, soportan muy bien toda la temporada de frío hasta llegar a la primavera del año siguiente. Y el almacigo lo vamos a dejar en un lugar que prácticamente ya reciba buen sol de la mañana porque esto nos va a mantener un sustrato cálido y va a estimular toda la germinación de estos chiles. Y una vez que germinan, cuando tienen de dos a tres hojas verdaderas, ya los podemos trasplantar al lugar definitivo, como fue el caso de estos pimientos de cayena al lado de los rabanitos. Y a estos almacigos los vamos a regar bien cuando estemos tocando el sustrato y esté seco. Porque como en esta etapa, una vez que germinaron, los vamos a pasar directamente a un lugar que esté bien iluminado para acelerar todo este crecimiento. Es muy importante que los mantengamos bien hidratados. Estos son todos los últimos que estuve poniendo. Este es un rescate del año pasado. Acá hay otra más. Y después van todos en orden creciente estos pimientos. Y vamos a ver principalmente, porque durante toda la primera etapa tienen mucha cantidad de flores. Y si le dejamos todas estas flores y no le hacemos una buena poda, nos puede pasar esto en donde se empiezan a acumular todas las flores en un sector y solamente vamos a tener el desarrollo de pocos pimientos porque mucha parte de la energía de la planta se termina gastando en flores y en frutitas que es muy probable que se terminen cayendo. En esta parte de la huerta, todo esto que tenemos acá son rabanitos que los puse. Como es un ciclo corto, no va a haber ningún problema. Y acá en este caso, puse este año los pimientos de cayena que los trasplanté prácticamente cuando germinaron y tuvieron unas dos hojas verdaderas. Y como son plantas que las voy a hacer ramificar bien, las dejé entre una planta y la otra aproximadamente, hay unos 50 centímetros porque después la idea es que la copa se desarrolle bien. Y después viene el otro y otro por allá. Por eso está bueno cuando organizas la huerta poder mezclar cultivos que van a durar mucho más tiempo con cultivos como puede ser el rabanito que prácticamente en un mes ya los podemos cosechar. Por esta otra parte y llegando al atardecer, a medida que la planta va creciendo forma estas ygriegas y es normal ver que en la parte central se desarrolle la flor más grande que va a terminar dando las frutas. Entonces cuando tengamos esta situación en donde vemos las tres florcitas, la que te voy a recomendar que deje siempre es la flor central que va a ser la que más fuerza va a tener. Entonces la recomendación acá es cortarle las dos laterales y dejarle esta central que es la que va a desarrollar. Por acá si vemos, y en esta se ve mejor todavía, fíjate que en esta ygriega tenemos la flor principal que es la que más fuerza tiene y todas las flores laterales. Ahí se cortó la otra. Y acá tenemos en el centro también la otra. Ves que la flor que está bien ahí en el medio es la que tiene más fuerza y son las que nos va a dar mejor calidad de frutas. Y las ramas que van para el centro también la voy a cortar. Al tener un centro mucho más limpio nos va a ayudar a que no se retenga exceso de humedad y esto nos va a ayudar más que nada para toda la etapa de formación de los pimientos, de los ajíes, hasta que hacemos la cosecha. Y acá tengo otro ejemplo de una planta que no la podé, que le dejé todas las flores y lo que termina pasando es que terminan siendo plantas muy pequeñas con, mirá el tamaño que tienen estos pimientos. Dos súper gigantes. Esto en realidad, si queremos que la planta se recupere mucho más rápido y crezca mucho más, lo que te recomendaría acá es cortarlos. Así verdes los podemos consumir igual. Y si no, cuando se empiezan a poner de un color medio rojizo, ya los cosechamos y como acá los comemos verdes, los voy a cosechar y mira, tenía uno más por acá abajo. Un tercero. Y acá están los dos pimientos que le estaban chupando toda la energía a la planta que es tan pequeñita. Y acá ya tengo una planta que le hice una buena poda de mantenimiento. Le saqué todas las ramas que venían hacia el centro y así logramos tener, mirá la producción que hay por abajo. Esto nos permite tener una buena circulación de aire porque tengamos en cuenta que a todos estos pimientos y ajíes un exceso de humedad y más que nada en la etapa de producción y maduración de las frutas puede provocar la proliferación de las bacterias y esto termina pudriendo a todos los pimientos. Y este es otro caso de uno que también saqué del mercado. El año pasado lo sembramos, lo estuvimos protegiendo durante todo el invierno y una vez que empieza la primavera empezamos a notar también la salida de nuevas flores que también se las estuve podando hasta que tengamos un buen equilibrio de hojas para poder mantener todos los nuevos ajíes. Este es otro que ya va a ser el segundo año de producción y tengan en cuenta siempre que si quieren mantener un ají que nos aguante todo el invierno la recomendación es tratar de no podarle mucho el tallo porque es el tallo el que acumula la reserva y si le hacemos una poda para el invierno y dejamos un tallo muy pequeñito esto le va a costar mucho más a la planta poder arrancar en la primavera. Y después hay casos como por ejemplo el joloquia este, el ají fantasma que en este caso lo cultivo a una semisombra y dejo que la planta crezca como quiera porque se desarrolla muy bien tiene ramas bastante largas y eso hace que se mantenga bien aireado todo el sector donde se van produciendo los ajíes. Por otro lado hay ajíes como puede ser el rocoto que tiene una flor muy particular que en este caso los estoy cultivando directamente en maceta más que nada para controlar el sol cuando se pone muy fuerte para poder moverlos a una media sombra. Y otro de los que cultivo que son bien picantes es el carolina que desarrolla todo como si fuera un techo de hojas y por abajo quedan colgando todos los ajíes. La única poda que le hago a este tipo de ajíes es solamente esas ramas que se van superponiendo porque como tiene mucha producción la acumulación excesiva de humedad puede terminar pudriendo todos los ajíes cuando estamos llegando más que nada a la época de la cosecha. Y después en los jalapeños no llegan a tener una altura muy alta la única poda que le hago son de las flores cuando las plantas son muy pequeñas para que se desarrollen lo mejor posible. Y más que nada para todos los ajíes picantes me gusta guardarlo que queden secos pero enteros. Y para eso uso un hilo de algodón y los voy atando y los dejo secar siempre a la sombra porque el sol a veces suele ser muy fuerte y esto puede terminar afectando y hasta quemando a todos estos chiles. Te mando un saludo grande. Chau.